Osana Ey, Osana Él es el santo, es el hijo de María Es el Dios de Israel, es el hijo de David Él es el santo, es el hijo de María Es el Dios de Israel, es el hijo de David Osana Ey, Osana Vamos a Él con espigas de mil trigos Y con mil ramas de olivos Siempre alegre, siempre en paz Vamos a Él con espigas de mil trigos Y con mil ramas de olivos Siempre alegre, siempre en paz Osana Ey, Osana Osana Ey, Osana Ey, Osana Osana, hey, hey, Osana Osana, hey, Osana, hey, Osana Osana, hey, hey, Osana Osana, hey, Osana, hey, Osana Él es el Cristo, es el unificador Es Osana en las alturas, es Osana en el amor Él es el Cristo, es el unificador Es Osana en las alturas, es Osana en el amor Osana, hey, hey, Osana Osana, hey, Osana, hey, Osana Es la alegría, la razón de mi existir Es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir Es la alegría, la razón de mi existir Es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir Osana, hey, hey, Osana Osana, hey, Osana, hey, Osana Osana, hey, hey, Osana Osana, hey, Osana, hey, Osana